Castilla y León es la comunidad con mayor pérdida poblacional de España en el último año, según datos estadísticos. Representa esa España vaciada que ya comienza a mostrar las consecuencias de ese abandono de los municipios que pueden terminar con una cultura, con unas tradiciones, con unas formas de vida que se definen como irrecuperables. Bajo esta premisa, a través de este buscador despoblacionrural.ucabila.es, cualquier persona puede consultar los datos de población que se proyectan de cara a 2030 y 2050 en los diferentes municipios de nuestra comunidad. Aplicando una serie de supuestos sobre tasas de fecundidad y de mortalidad, pues vamos haciendo nacer y morir a la población que hay actualmente. Por eso decimos que lo que proyectamos es el movimiento natural de la población. Con estos parámetros destaca que Zamora es la peor parada ya que en 2050 habrá perdido el 36% de su población. En los datos medios está Ávila con una pérdida poblacional del 27%. De aquí a 2030, así a nivel agregado, la región Castilla y León, hemos estimado que perderá un 8% de la población, pero hasta 2050 será en torno al 26%. La única limitación que tiene este buscador es que no se tienen en cuenta los movimientos migratorios, algo en lo que ya trabaja la UCAP para seguir avanzando en la actualización de este buscador.